...para Tisera, que bien le hicieron, y Bañez entra para Jiménez, llega Nowet también, el rechazo de Godoy, la bajó Tisera, la media vuelta de Jiménez y esto es penal, penal para Flandria, eso es lo que señala el señor Javier del Barba, penal para la visita, penal para el conjunto de Jauregui Fretes. Aquí llega Matías Nowet, gol de Flandria, gol del Canario, gol de Flandria de penal, cara interna del pie derecho, Matías Nowet, le puso el autógrafo. Bueno, Cacace le decía, no paticó. Increíble lo que se vivió, va buscando la pelota a Miritelo y esto es penal, penal para Talleres, clarísimo, lo agarró Zarco, lo agarró a Miritelo, penal para Talleres. Mirá vos, en medio de toda esta situación, en medio de toda esta jugada, hay penal para Talleres. Exactamente Miritelo, el 9, la orden y aquí llega Miritelo, gol de Talleres, gol de Talleres, de remedio de escalada, le puso el autógrafo, el 9, Juan Miritelo, 1 a 1 la historia. La de Camacho, y ahora, pelota larga para que corra, habilitado, Gordillo, 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 Cacace, gol de Nowet. Gol, gol de Flandria, no pudo Gordillo, Sino Webb que llegó para ponerle el autógrafo con esa volea. Ahora, ahora, ahora el Canario, otra vez pasa al frente, Flandria 2, Talleres 1, lo hizo Nowet. Bueno, hablame de distracciones, que se me va a escapar el partido, dijo Flandria. Rompió el espacio Gordillo, los dos centrales parados en tres cuartos de cancha, lo fusiló a Cacace, rebote hacia el medio, Nowet al lado débil y la montonera, la explosión.